Animate presenta Hola, mi nombre es Javier y él es mi amigo Ryder Hola a todos Hey Ryder, ¿qué hacemos? Ya sé Javier, vamos a Walmart a comprar con las promociones de ofertas Sí, 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 vámonos Ryder ¿Pero qué? Está todo muy cado Es que primero untan la promoción y hasta los precios están equivocados Hola Javier y Ryder, ¿qué pasan? Es que, estamos enojados porque está la estúpida promoción de ofertas ya rebajados Ah, ya se ha que destruir la promoción de ofertas de Walmart Pinche promoción de ofertas de Walmart Pinche promoción de ofertas Pinche promoción de ofertas Pinche promoción de ofertas Bien, ya destruimos la promoción de ofertas de Walmart Javier vamos a casa Eso sería todo, nos vemos en el próximo episodio de El Show